Vamos, con relación al caso de la otra banda, se me escapó algo, vamos a escuchar el padre de un joven que hace varios meses está desaparecido, desapareció de la otra banda, donde el muerto de ayer fue investigado por ese caso, entonces en la entrevista de anoche, le hizo un buen intento a los familiares del muerto, mencionaron a los familiares del que está desaparecido, algo que yo entiendo que esa familia del que está desaparecido y que no ha aparecido todavía, no creo verdad que tengan que ver o que estén vinculados a ese asunto. Entonces, como ya fue mencionado anoche, en un momento de desesperación de la madre del muerto, entonces, hoy el padre del que está desaparecido, mirenlo ahí, ella habla con relación a las declaraciones que fueron dadas anoche por los familiares del que fue muerto supuestamente por un mayor de la policía en un punto en la otra banda, veamos esta historia, miren la carita, que le miren la carita, bazooka, huintintín, veamos. La niñeta de ella que dice que yo estaba celebrando, yo ni sabía de eso, yo bajé y le pasé hasta inocentemente a ellos, y ellos salían del monte, las tres muchachas, y yo ni sabía. La mamá le ha acogido con acosarme directamente, que yo fui que orquesté la muerte de su hijo, y yo no orquesté la muerte ni de un perro, para continuar de un ser humano. Porque yo siempre decía que él sabía algo de la muerte del hijo mío, no que él lo hizo, sino que algo él sabía, tú me entiendes, entonces ella ahora me quiere acosarme directamente de que yo sé de la muerte de su hijo, yo de eso no sé nada. Si hubiera sabido de la muerte de su hijo, no le pasó por ahí lado, que yo ni sabía que ahí lo habían avaliado, yo ni sabía porque dice... ¿A qué hora tú la ves a ella? ¿Cuando yo te pasan por ahí lado? Eran como las dos y diez minutos. ¿A qué hora lo matan a él? Y a la una. ¿O sea que tú no tenías conocimiento? No, yo no tenía conocimiento ni de que ahí lo habían avaliado, ¿sabes? Y donde yo tengo dinero para objetar la muerte de una gente, donde hay que pagar para que lo maten. Que hay que pagar una suma grande de dinero, me imagino. Una suma grande de dinero para que lo maten. A ella que se deje estar ahí hablando cosas que no son, ni diciendo que yo estaba celebrando, ni que bebiendo romo, ¿sabes? Que ni bebí romo, ni celebré. Incluso yo hasta una de las muchachas me puse a retosar y la llamé de las que andamos, porque yo no sabía ni que ese muchacho estaba herido en el monte, ¿sabes? Ella como madre era la que tenía que aconsejarlo. Ay, mira, mi hijo, no te metes en eso, que eso está peligroso. ¿Qué tiempo tiene tu hijo desaparecido ya? Ah, para dos meses, tres meses va. ¿Todavía hoy no se sabe nada? Todavía no se sabe nada, el hijo mío. Nada. Como ya hemos llevado pruebas, hemos mencionado nombres, nada. Nadie dice nada, el hijo mío. ¿Qué te espera? Yo espero que la justicia haga su trabajo, ¿sabes? Ya que sea los huesos que aparezcan por ahí. ¿Y a la señora que te acusa de haber tenido que ver con esa muerte? Que a cualquier cosa que pase, que a cualquier cosa le pase a mi papá o a mi familia, que a Marfi es la responsable, porque ella es la que está difamando a mi papá. ¿Quién le llama a Marfi? A Marfi, la mamá de Mario. Que no hable con toda la boca, que nosotros no tengamos nada que ver con eso. Que ella tiene su dolor y nosotros también tengamos el dolor. Por lo menos ella está gritando a su hijo, pero mi hermano, nosotros no lo hemos hallado. Y va para tres meses y no lo hemos hallado y lo estamos sufriendo. Que por favor, deje de estar acusando a mi papá, que ninguno de nosotros tengamos que ver con eso. Ella está claro, que fue la policía. Que hace un año se mandó, tiraron un tiro y se le pegó uno a él. Así que ella que deje de estar ahí hablando todo lo que le llegue a la boca. Sí, gracias. ¿Pero le agrega algo más? No, está bien, hijo. Que no, que ya cualquier cosa, un aruñacito no pasa a mi papá y a mi familia, ella es la responsable. Eso es lo que tengamos que decir. Y que deje de estar ahí amenazando que van a la casa a quemarla y a contra nosotros. Que nosotros no tengamos nada que ver con eso. Porque nosotros somos una gente humilde, que no tengamos una cantidad de dinero para pagarle a la policía para que lo quitara del medio. A él se trajo aquí a testiguar y no tenía supuestamente que ver con eso, pues se soltó en banda. Y esa declaración que ella dio, que dijo que Polanco no sabía que era a Farid que iba a buscar. Aquí todo hay que salir a buscar un agente con nombre y apellido. Aquí se vino y se trajo, se verificó y ahí pasó todo. No, y ella dice que yo ese día, Polanco que mandó a que lo llamara a él para hacerle una pregunta, no era ni para meterle opresto. Y ella lo que dice, que cuando yo fui allá donde él, yo fui tumbándole la puerta. Yo le toqué, porque él tiene una música ahí, tiene un topeco, tú ahí salió a lo que le dije, Farid, ven que quieren hablar contigo. Fue lo único, yo no lo amenacé a él. Y además no fue a él solo que vinieron aquí a investigarlo, se trajo más personas, que todo el mundo está claro de eso. Pues se trajo más personas a verificar, no nada más fue a Farid. Así que ella que por favor deje de hablar. Y que nosotros no fue que lo acusamos a él nunca, quien lo acusó a él fue Miguelito. Que busque el video donde Miguelito habla y dice que era que sabía. No fui yo, yo nunca lo acusaba a él, yo hablé con él a veces en el Farid. Yo no estoy acusando y le enseñé el video donde Miguelito habla. Que lo busque el video, que el video está. Gracias, esperemos que el caso sea claro, ¿verdad que sí? Bueno. Querida señora Jonas. Dame la situación del hijo tuyo, que le quitaron la vida. Él se plantaba, porque cuando se desapareció, el papá le cayó encima a él, arriba, arriba, ahí. Y lo llevé la primera vez a él a homicidio y me lo interrogaron, que fue Polanco quien me lo interrogó a él. Y después vino el papá del desaparecido con Polanco. Y Polanco no sabía que él venía para acá, porque él se tiró como Rambo. Y Polanco le decía a él, ¿y para dónde va usted? Aquí, donde el muchacho. Él estaba acostado y viene tumbándole la puerta. Y me lo amenazó. Entonces, ese caso viene por ahí, o fue pago, o fue algo. ¿Tú crees que el caso viene por ahí? El caso viene por ahí. El caso viene por ahí. Ay, no, ay, no. No. El caso viene que ese mayor quería estar forzando los puntos de droga. Se desesperó el mayor. Eso es así. Eso es así. Continuamos. ¡Gracias!